Hola, hola, 19 de enero del año 2022. Transmitiendo desde la ciudad, de la alegría, Santa Lucía con su mal guapa. Como lo prometido en deuda, les comentaba que íbamos a analizar desde el punto de vista jurídico el tema de los accidentes de tránsito provocados por los autobuses. Primero quiero indicarles que hay una ley que se llama Ley para Fortalecimiento a la Seguridad Vial, Decreto 45-2016 del Congreso de la República de Guatemala. Esta ley tiene por objeto, según el artículo 1, implementar y controlar aspectos mínimos a la regularización de la velocidad de todo tipo de transporte, tiene, ojo, colectivo de pasajeros y de carga, con la finalidad de reducir considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país. En el artículo 2, regula los procedimientos para la implementación del sistema limitador de velocidad. Entre otros aspectos, impone la obligación al propietario o representante legales de las empresas de transportes de carga o colectivo, es decir, para los trailers, para los camiones, para los buses. Entonces, entre otros aspectos, modificar la bomba de inyección de los vehículos antes indicados, con el objeto de que su límite máximo de velocidad no se exceda de 80 kilómetros por hora, para lo cual contaban con un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta ley y que entre las inspecciones que se tenían que dar, tenían que tener una certificación del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y estas entidades, juntamente con Provial, debían de verificar la presente ley y existen sanciones a las empresas, obviamente, que incumplan con esta ley. Pues ahí están las multas, las sanciones, entre suspensión de cinco años de la licencia de operaciones, multa de cinco a diez salarios mínimos, quienes incumplan con la misma, y así sucesivamente. Aparte, en el artículo seis establece esta ley que deben de contar los propietarios de estas empresas de transportes con seguros a favor de los pilotos, seguros de vida, gastos funerarios, en caso de homicidio, asesinato a favor del piloto. El seguro deberá tener una cobertura mínima de cincuenta salarios mínimos, la cual será entregada a los cónyuges, en ausencia de cónyuges a los hijos y en ausencia de cónyuges a los padres. Pues bien, señores, como siempre lo he indicado, de qué pisao nos sirve tener un chorro de leyes que no se cumplen para ni mierda, mejor no tengamos ni mierda de leyes, no hagamos nada. Allá los diputados al Congreso, no hagan nada, muchachos. Si no se cumplen, y ustedes, señores diputados, ya ven, son los responsables de crear un chorro de leyes, nosotros los abogados hasta pelones estamos ya, cada ley desgrafiada que sacan nos toca leerla, analizarla, y de nada sirve. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo siete de esta ley establece que tenía un plazo de tres meses el organismo ejecutivo para aprobar un reglamento, y que esta ley tenía que entrar ocho días después de su... a regir, o sea, cobraba vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. ¿Y cuándo fue publicada esta ley, abogado? El 27 de octubre del año dos mil dieciocho. Sí, pero fue dada en el Palacio Nacional de Guatemala el 24 de octubre del año dos mil dieciséis. En ese tiempo estaba nuestro payasito presidente, Jimmy Morales. Sí, el que por pendejos nosotros le elegimos a este güey, como no había nada bueno. ¿Qué nos tocaba? Porque los buenos no se postulan, solo los malos, entonces hay que invitar que los buenos se postulen. De todas formas, cada cuatro años hay que elegir autoridades, alcaldes, concejales, síndicos, diputados, pero solo los malos se postulan, entonces hay que postularlos los buenos, las personas que se consideren buenas. Pues bien, ahora me pregunto, si existe una ley que está establecida en el decreto cuarenta y cinco guión dos mil dieciséis del Congreso de la República, que se llama ley para el fortalecimiento a la seguridad vial, ley para el fortalecimiento a la seguridad vial, ¿por qué PISAO no la aplica? Sí, pero vemos en la ruta la policía municipal de tránsito, las policías municipales haciendo PISTO. ¿A costa de quién? De los motoristas que no llevan licencia, de los fleteros que no llevan su licencia vigente. Ustedes vayan a ver, a esos están chingando. No, muchachos, a esa gente no la chinguen, si es de las mismas, es pueblo. Apliquen la ley, cabrones, apliquen esta ley, yo sé que el señor ministro de gobernación no tiene tiempo de andar supervisando cada puesto de control que pone la policía municipal de tránsito. No tiene el tiempo, tiene que ver infinidad de cosas. El presidente igual tiene que ver infinidad de cosas. Es un trabajal que tiene esta gente. Pero vean acá el llamado con todo respeto al ministro de gobernación, al ministro del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda a través de la Dirección General de Transportes. ¿Qué pisados piensan hacer ustedes si tenemos esta bendita ley y no la ejecutan? Ya se dieron cuenta ustedes que los pilotos de autobuses, no todos, no todos, pero la mayoría, salen a la calle y van recogiendo pasajeros como que el diablo llevaran atrás. ¿Por qué? Porque van hasta la mierda rápido. Se las atraviesa un chucho, una vaca, un coche, un motorista, lo tiran a la mierda. Van rebasando, peleando pasaje, y les vale madre quien se les cruce. Díganme ustedes si es mentira lo que estoy diciendo. Algunos dirán es mentira, y el accidente Zupango donde murió un montón de paisanos, siete, al barranco se fue, de palomita se fue el bus ese. Pedazos eso, ni patamales quedaron los paisanos. Pasaba un médico ahí, paró su vehículo, fue a atender a las personas que aún vivían. Se indignó el médico. Yo estoy indignado también. Si usted no se siente ser humano, pues siéntase indiferente. Pero yo sí siento apatía con la gente que viaja en autobús. Démosle gracias a Dios que nosotros tenemos un carrito, aunque sea en pujones ahí, y no viajamos en autobús. Pero nuestra gente, la mayoría de gente, viaja en autobuses. Allá en Huewe, de palomita se fue otro ingrato al barranco, como si la vida retoñara. Acá en el Pilar, la democracia escuintla, un bus vueltegato dio, mató a un pobre paisano, ese Quinalá, hirió a su hija. Señores, ya no podemos vivir así. ¿Qué jodidos está pasando, pues? ¿Qué está pasando? Señor ministro, gobernación, con todo respeto, ya lo dije, usted tiene mucho que hacer, yo entiendo, un trabajador loco. Pero ¿sabe qué? Le doy un consejo. Mande mucho a la mierda a aquellos jefes de comisaría que no quieren hacer su trabajo. Mande mucho a la mierda al jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil si no hace bien su trabajo. Porque ahí están poniendo un montón de operativos. Por ejemplo, por el ingenio Santa Ana, descuintla, ponen un operativo a la Policía Municipal de Tránsito. Vayan a ver ustedes parando motos, parando fleteritos. A esos no los tienen que estar chingando. A esos déjenlos trabajar. Esta es la ley que tienen que aplicar, cabrones. Esta es la ley. Tienen que estar parando los buses verificando que la velocidad vaya acorde a esta ley. Pero no estén jodiendo al pueblo, muchachos. Les está hablando un exagente Policía Nacional Civil 21189 es mi número de pecho. Conozco cómo trabajan ustedes. Conozco cómo funciona la policía. Fui oficial de policía. No chinguen a la gente humilde. Alabo a los buenos policías que apoyan al ciudadano honrado trabajador. A mí no me vengan con pajas compañeros policías. Ah, es que se no sabe sea guisache me dicen algunos. Guisache será la gran chingada. Soy penalista. Fui policía, fui militar para que ningún militar me diga ah, vos no sabes ni mierda la vida militar. Fui militar, hombre. También fui policía, fui detective. Así es que ninguno de ustedes me va a meter el dedo en la trompa para decir qué es lo que debe hacer la policía y qué es lo que debe hacer un militar. Ni mierda. Sí sé qué debe hacer. Por eso lo hablo con fundamento legal. Hay mucho colega abogado que no sabe nunca fue policía. No fue militar. No fue investigador. Yo sí lo fui orgullosamente. Alguien puede decir ah, entonces fuiste corrupto. Yo no porque tengo récord limpio en la policía y me salí porque no me sentí cómodo. La institución es sagrada. Quienes la pudren es mucha gente muchas de las de las personas que llegan ahí pero las instituciones son sagradas. Están creadas por la ley. Si uno quiere se corrompe si no, no. Pero a lo que quiero llegar señores es que tenemos una ley y los buceros siguen matando gente siguen acabando con la familia guatemalteca y la policía municipal de tránsito la policía municipal de los diferentes municipios el departamento de tránsito de la policía nacional civil y provial les vale madre no cumplen su trabajo no hacen lo que tienen que hacer hasta cuándo entonces cuánta gente más va a morir como dijo el bocón de Aldo Dávila muerterío va a seguir habiendo es una carnicería esta madre miren ustedes estos buses y voy a decir con un nombre y apellido del sur las esmeraldas como que el diablo llevan adentro como que misión tienen de irse a hacer desgracia y adelante una de accidentes que ha pasado en este lugar que Dios me guarde que Dios me guarde ahí me pide Katherine Alejandra que no me enoje si me enojo mamayita perdóneme me da rabia me da tristeza y ganas de llorar sabiendo que tenemos una ley y no se cumple no puede ser de que pisados nos sirven este chorro de leyes basuras que tenemos como dice el apóstol Santiago Zúñiga cara de chancho cara de caballo cumplan la ley aquí está la ley hombre solo háganla cumplir nada más nada más que eso vaya alguien va a decir si pero tienen seguro miren los en el en el ámbito penal procesal penal en los diferentes procesos penales vemos que a la gente no les pagan no les quieren pagar los abogados del seguro pues a ellos hacen su trabajo ponen una de peros y contamos con un ministerio público deficiente algunos fiscales son muy cabrones hay que reconocerlo nunca agilizan los procesos nunca y ahí se acuerdan que por una muerte se llama homicidio culposo la pena máxima es de 5 años si el código penal establece que aquellas penas que no sean de 5 años son conmutables a razón de 5 que salen diarios es lo que impone un juez de sentencia y es un cheque en blanco a la persona cuando se muere porque si el individuo no tiene que pagar ¿qué va a pasar? es un cheque en blanco no le pagan olvídese que le van a hacer el resaltimiento legal como establece la ley la reparación digna como dice la ley es mentira es paja es paja la verdad es que como lo he dicho el ministro de gobernación tiene tanto trabajo el ministro de comunicaciones infraestructura y vivienda tiene tanto trabajo el presidente tanto trabajo deleguen sienten a los comisarios jefes de comisaría y los comisarios jefes de comisaría sienten y exijan el trabajo al departamento de tránsito en sus diferentes delegaciones que se dediquen a esto por el amor de Dios ya no podemos permitir que sigan más hermanos guatemaltecos muriendo hay una ley ahí está el ejemplo el buzazo de Zupango siete personas muertas cuánta persona quedó en la orfandad cuántas personas le cambiaron la vida para mal porque si el padre llevaba el alimento a casa ahora quién lo lleva quedaron personas viudas quedaron huérfanos como dijo un paisano yo si supiera que un piloto va en excesiva velocidad y por la irresponsabilidad de él mata a mi familiar yo lo agarro el pescuezo y ahí le tuerzo el bucho así dijo un paisano así dijo un paisano creo que harta razón tiene señores porque miren primero quieran si ustedes señores pilotos y si ustedes no se quieran ahí está el puente de Belice vayan a tirarse cabeza si la mujer no los quiere vayan a tirarse cabeza pero no jodan a la gente manejen con precaución no chinguen caras de caballo si ustedes no se quieren sampense un cuto ahí con una pastilla de matarrata hombre pero ya no chinguen a la gente mucha ese volante que encomendarse a Dios y manejar con precaución y la policía ya debe verificar y que este medidor de velocidad el velocímetro lo implementen y lo apliquen ya pero por favor quiéranse hombre pilotos quiéranse hay excepciones tengo muchos amigos pilotos muchos amigos pero los pilotos irresponsables mucha por Dios si no se quieren quédense en casa y vayan a tirarse a un puente por favor vayan o agarren un lazo lo ponen allá arriba y se ahorcan oye eso si no tienen pistos palazos yo se los regalo ¿verdad? yo se los regalo para que se ahorquen pero no estén matando gente ya no no estén matando gente son unos asesinos unos animales porque no se les puede llamar de otra forma ah lo aclaro el piloto responsable bien aplicado que se encomienda a Dios en su camino que con su trabajo y alimento a casa te felicito papá así se debe hacer eh así como dice Pati Mendoza con el lazo que amarra a los coches con ese mero mamayita esos que aguantan esas tiras así le llamamos nosotros una tira que se sujete a un palo se ahorca y se mete una pastillita pero que ya no estén matando gente ya no mucha no hombre es demasiado ya no pero lo que más me cae mal y me molesta es que tenemos una ley y saben que esta bendita ley lo único para lo que sirvió es para los bolitos ahí son chorros de bolos miren los malos policías en la esquina vigilan que el tipo salga de la cantina está echando los tragos solo salió se montó al carro y pa claro si toma no maneje si se va a hartar guaro cerveza no maneje no sea mula también llame un piloto si le gusta el fresco que lo venga a traer porque ya bolos se pasan llevando también hasta su madre no atina la mara ya pero les estoy diciendo con la experiencia chorro de gente por responsabilidad de conductores ¿por qué? por tomar cerveza está bien hay que aplicarla si pero el meollo del asunto no es ese el meollo del asunto es aplicar esta ley porque esta ley ojo no lo dice el merzalguero lo establece la ley en su objeto el objeto es el fin para el cual fue creada la ley ¿y qué dice el objeto? implementar y controlar aspectos mínimos de la regularización de la velocidad de todo tipo de transporte ojo ojo no oído y ojo transporte colectivo de pasajeros y de carga ¿quiénes? los buses ¿qué otro? los cabezales ¿por qué? porque esos son los muchachos que andan loqueando no les importa quién llevarse en la frente en la cara ellos van rebasando el diablo llevan atrás no sé qué tipo de animales manejan ese tipo de transporte como yo lo he dicho hay excepciones pero ahí están los ejemplos leemos los mensajes gracias milix alguero buenas tardes usted está hablando con un tema muy importante nadie se atreve a hablar sobre los accidentes disculpe ahí ahí hay culpables de Yamatei miren yo les digo una cosa la verdad es que hay ministerios hay una descentralización hay jefes de comisarías hay departamentos de tránsito entiendo yo que el presidente tiene mucho que hacer el ministro de gubernación tiene mucho que hacer son gente demasiado ocupada pero que ya exijan y sientan a esos jefes del departamento de tránsito que los diputados verifiquen que este este proceso la implementación de el medidor de velocidad el velocímetro ya sea implementado a la brevedad posible eh ya por favor ya no nos estén matando con leyes miren yo estoy harto de leer tanta ley ya estoy asqueado y no sirven para ni mierda mañana voy a un debate oral y público 10 años lleva el tipo de estar procesado y esta mañana vamos a ir a debate y el código procesal penal establece plazos le vale cachipopa le vale madre pero mañana me van a escuchar la trompa como dijo mi abuela en ese debate porque no puede ser posible que las leyes solo las apliquemos en contra de el ciudadano honrado humilde que cometió un error y que no se aplique la ley parejo que existe el debido proceso el derecho de defensa el principio de legalidad y que se lo tiren muchos jueces no todos por el arco del triunfo por el arco del triunfo le vale madre cachipopa catimplora se creen dioses se creen reyes se creen que ellos mandan no hombre no me chinguen la gente tiene derechos el pueblo tiene derechos el ciudadano es el que manda el funcionario empleado público debe hacer lo que la ley le ciñe saliéndose de ese de ese círculo de actuación incurren delitos abuso de autoridad incumplimiento de deberes ya el ciudadano el que tiene un cargo público es un servidor público oigan bien no se equivoquen desgraciadamente a los que ejercen un cargo público piensan lo contrario el pueblo es el mandante ellos son los mandatarios quien manda el pueblo es el el pueblo es el que manda amigos pero lo que más me da tristeza es ver la apatía del pueblo lo que más me da tristeza es ver que observamos accidente ya lo miramos tan normal miramos tan normal que el bus vaya tirando mierda en la calle tirando chucho coche cuanto animal y gente se le atraviese y no vale madre cuando nos toca a nosotros ahí si somos estamos chillando y llorando son gritos nosotros en mi oficina yo miro tanta gente que viene acá a pedir apoyo hoy andaba en la democracia escuinta apoyando a una persona en el accidente de tránsito del pilar donde dejó siete hijos en la orfandad que va a hacer esta gente el tipo se dio a la fuga estoy hablando del pilar la democracia escuinta el último accidente que sucedió se dio a la fuga el piloto se dio a la fuga ese transporte el bus no tenía tarjeta de operaciones no tenía nada era un bus pirata que jalando personas de donde de Santa Lucía y Cozumal Guapa a Salde el Pilar saldo muertos heridos una familia en la orfandad llego al ministerio público de la democracia dice no en Santa Lucía se va a ver el caso lento tardado asqueado padre santo entonces como lo he dicho señores por favor vean ese médico lo exhorto a que siga levantando la voz ese médico se bajó del vehículo fue a ver fue a atender a los heridos y se indignó en ese lugar y nosotros que somos yo me siento campesino porque soy un campesino no sentimos apatía con esta gente que es la gente nuestra la gente humilde la gente sencilla la gente de a pie la gente que tiene que usar el transporte colectivo para viajar con temor primero a que se maten un accidente segundo que lo asalten los ladrones tercero que si se meten los ladrones en un intercambio y disparo los maten señores viajar en los buses porque yo lo hice o ya no lo hago hay que ser honestos porque tampoco me gusta ser mentiroso y pajero pero viaja uno con un pánico horrible con un miedo horrible ya no podemos vivir los guatemaltecos con miedo ya no ya es tiempo que se nos respete porque somos personas no somos animales y el sendo y talegazo de leyes que tenemos se establece que el primer bien jurídico tutelado protegido por las leyes es la vida ojo la vida de que pisado nos sirve tener derecho a la educación derecho al trabajo si no tenemos el principal derecho que es la vida y quienes están obligados a velar porque se respete la vida la integridad física de la persona pues obviamente en este caso las diferentes dependencias de acuerdo a su función administrativa como lo he dicho no es a las autoridades que hay que cambiar es el sistema señores el sistema así de fácil porque hay monstruos en este país que no dejan que el presidente haga su trabajo hay monstruos económicos en este país que no dejan que los diputados hagan su trabajo que los alcaldes hagan su trabajo y si ustedes abran los ojos quienes son esos monstruos que bloquean la educación la seguridad la salud se llama CACIF CACIF ellos son aunque el presidente quiera hacer no lo dejan hacer señores le dan golpe de estado miren la historia conozcan la historia de Jacobo Armin Guzmán de Juan José Arevalo Bermejo los expulsaron del país no se los perdonan acaba de pasar un suceso a Portillo cuando subieron la canasta básica la mantuvo porque dejó entrar maíz frijol del extranjero y no le perdonó el CACIF lo zampó preso por favor abramos los ojos hace 200 años nos vendieron una supuesta independencia que no es más que una ramera dijo nuestro compatriota y gran cantautor Ricardo Arjona el tipo conoce hace 200 años invadieron estos territorios bueno hace 200 años se apoderaron de estos territorios porque plantearon una supuesta independencia de España para no seguir tributando España estaríamos mejor siendo colonia de España ¿por qué? porque ahora somos gobernados por unas 10 familias y esas son las 10 familias dueñas de Guatemala que ponen presidentes que ponen diputados que hacen las leyes a su saber y antojo que no dejan que una ley por ejemplo la ley de aguas pase en el congreso si un diputado se pone al brinco lo vijayan en la esquina y le dan para abajo le inician ante juicios el presidente se pone al brinco le dan golpes de estado pero solo el pueblo unido conociendo la verdad va a hacer que esto cambie amigos míos bendiciones compartan el video compartan el video y cuando ustedes lo paren en la calle la policía de tránsito la policía nacional civil de tránsito díganle aplique el decreto 45 guión 2016 del congreso de la república a mi como trabajador honrado no me chingue porque además debe justificar el motivo del por qué me está deteniendo la marcha porque es el derecho de libre la promoción que si bien es cierto el artículo 25 de la condición política de la república de Guatemala da el derecho como policía municipal de tránsito policía PNC de detenerme la marcha para identificarme pero debe usted indicarme cuál es la causa justificada si no vea lea la ley entérese la ley y si no mire las conferencias del pelón barbudo del caso de las 96 pacallas elmer salguero así digan verdad saludos a toditos a Emi gracias mil disculpas si alguien se sintió ofendido no soy dueño de la verdad usted descubra la verdad pero lo poco que sé lo comparto con usted lo poco que he estudiado lo comparto con usted Dios me lo bendiga hasta la próxima no lo comparto no lo comparto la verdad no lo comparto no lo comparto Gracias por ver el video.